Buenos días, son ya las 6 de la mañana con 31 minutos. Ya estamos de vuelta con el reporte completo del pronóstico del tiempo para que vaya planeando muy bien todas sus actividades a lo largo de esta jornada de jueves. Muchísimas gracias por levantarse con nosotros. Vemos a continuación la temperatura marcando 18 grados Celsius al momento aquí en el centro de la ciudad de Monterrey. El viento completamente en calma, la humedad al 100% y la presión atmosférica reporta 1,008 milibares. En el área metropolitana, ¿cómo amanecemos esta mañana? Las temperaturas que se registran van entre los 15 grados, tal es el caso de Santiago. Tenemos un valor de 17 grados dominando sobre Santa Catarina, García, Escobedo y San Nicolás. Una temperatura de 18 en Monterrey y San Pedro, al igual que en Cadreite. Y a 19 grados en Apodaca y en Guadalupe. Para esta jornada se prevén condiciones de cielo despejadas, muy escasa nubosidad, la que estaremos apreciando hoy. La temperatura máxima alcanza los 31 grados y por la noche el valor será de 27 grados, todavía elevado durante la noche. Vemos que ya el día de mañana viernes se aumenta un poquito más la temperatura, llegamos hasta los 35 grados Celsius, un cielo completamente despejado, sin posibilidad de lluvia. La temperatura al amanecer será de 20 grados, bastante agradable. El sábado 18 la mínima, máxima que se eleva a 27 también con cielos despejados. Pero para domingo y lunes se prevé un ligero descenso en la temperatura, sobre todo en la temperatura mínima que se registra normalmente al amanecer. Serán de 14 grados Celsius la temperatura tanto para domingo y lunes, provocado por la llegada de un nuevo frente frío, y las máximas refrescan ligeramente a valores entre 28 y 29 grados. Vamos ahora a conocer esta imagen. La imagen de radar vemos ausencia en el pronóstico de lluvia. Para la mayor parte de la República Mexicana, únicamente se prevén algo de precipitaciones en los estados del sur y sureste del territorio nacional. Se acerca este nuevo frente frío, será el frente frío 44 de la temporada. Al momento estará ingresando también, estará interactuando más bien con esta línea seca que se localiza sobre el estado de Coahuila. Y estos dos sistemas provocarán, por supuesto, rachas de vientos importantes. ¿En dónde? En Baja California, en Sonora, en Chihuahua, también para Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila se prevén estas condiciones de vientos fuertes. Vientos con rachas de hasta 60 kilómetros por hora para los siguientes días. Este sistema frontal, por supuesto, también traerá un ligero descenso en la temperatura que se verá reflejado primeramente en los estados del noroeste del país. Y conforme vaya avanzando sobre la mesa norte, traerá también descenso en la temperatura para los estados del noreste del territorio nacional. Se espera que este sistema ingrese el día de mañana. Vamos a conocer ahora temperaturas mínimas y máximas. Hoy en Tijuana llegamos a una máxima de 19 con condiciones de nubosidad. Para Hermosillo, 36, la máxima. Chihuahua con 32, Ciudad Juárez con 34. Y en el puerto de Mazatrán, la máxima llegando a los 26 grados con cielos despejados. En Guadalajara, condiciones de nubosidad y existe la posibilidad de precipitación ligera para hoy. La temperatura máxima llega a 31. En la Ciudad de México llegamos hasta los 22. Veracruz con 30 grados, un cielo despejado, muy escasa nubosidad. Condiciones parcialmente nubladas para Mérida y Cancún. Y valores máximos muy calurosos de 30 hasta 35 grados. Para el noreste del territorio nacional, nublados variables y temperaturas que van desde los 28 hasta reportar los 35 grados Celsius. Hoy estaremos completando un total de luz solar de 12 horas con 40 minutos. Y la próxima fase lunar será una luna nueva y dará cambio el domingo 15 de abril a las 20 horas con 57 minutos. Es el reporte que tengo al momento. Volveré más adelante con más detalles. Muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días.